¡Sí, señor! En zona de la Huasteca, en la esplanada del este Ahí se encuentra situado el pueblo De San Vicente, la Guayala, su apellido De este bello municipio, que en tiempo de la conquista pertenece Ya San Francisco, su torre es un monumento De esta altura colosal, y ahí se ve el panorama de San Juan Al cir huelar ¡Ay, la, la, la! Mi San Vicente, pueblito de mis amores Siempre te tendré presente ¡Ay, la, la, la! Mi San Vicente, pueblito de la Huasteca Siempre te tendré presente ¡Sí, señor!